Dios bendiga, Dios bendiga, amén, de forma poderosa, amén, aleluya, en esta preciosa ya tarde, gloria al Señor, amén, aleluya, mi alma adora a Dios, he sentido gloria al que vive, amén, aleluya, mi alma adora a Dios, aleluya, he sentido, amén, compartir una palabra, amén, nombre de Jesús, aleluya, mi alma adora a Dios, amén, así que, comparte esta transmisión, aleluya, mi alma adora a Dios, amén, aleluya, Dios bendiga, ese pueblo lindo, a ver, que se conecte por ahí, aleluya, mi alma adora a Dios, Dios bendiga, Dios bendiga, ese pueblo lindo y maravilloso, amén, espero que todo esté bien, amén, aleluya, mi alma adora a Dios, amén, sentí, amén, ya que estoy aquí, amén, en el hotel, meditando, amén, para esta noche, acá en Filadelfia, gloria a Dios, aleluya, y mientras medito, me preparo, amén, clamo, oro, amén, aleluya, y dando los últimos toques, para allá, amén, aleluya, esta noche, que comienza esta campaña misionera, amén, aleluya, Dios bendiga, Alberto Junior Garay, Dios te bendiga, Dios bendiga, el pastor William del Ollo, aleluya, mi alma adora a Dios, Dios bendiga, Miguel de Jesús, amén, mientras estoy aquí, amén, el Señor me baja con esta palabra, amén, aleluya, mi alma adora a Dios, con esta palabra, gloria a Dios, amén, y sentí, compartir, amén, es algo corto, una reflexión corta, que quiero compartir, amén, en esta preciosa tarde, ya, amén, ya que ya mismo, amén, nos estaremos preparando, para esta noche, amén, la campaña misionera, acá en Filadelfia, que comienza hoy, amén, a las 7 de la noche, amén, y estamos contentos, gloria a Dios, aleluya, y el Señor me ministraba, amén, con esta palabra, amén, si has visto el tema, gloria a Dios, Dios bendiga a Kelvin Correa, Dios bendiga a David, Dios bendiga a Tanairí, Dios bendiga a todos los que se siguen conectando, amén, aleluya, mi alma adora a Dios, aleluya, y Dios me ministraba con esta palabra muy poderosa, amén, y voy a, amén, traer una pequeña reflexión, aleluya, quiero ir al grano, amén, aleluya, mi alma adora a Dios, con esta porción, amén, y con esta palabra ministrada, amén, a mi corazón, el espíritu, aleluya, y quiero compartirle, regalarle este pan del cielo, que, amén, mientras oraba aquí, en el hotel, el espíritu, me regalaba esta palabra, gloria a Dios, y la quiero, amén, compartirle en esta linda hora, amén, sé que va a ser de bendición, amén, si has visto el tema, amén, del video, gloria a Dios, aleluya, como sanar un corazón herido, ay Dios mío, aleluya, el Señor me ministraba con esta palabra, amén, salmo, aleluya, salmo 147, versículo 3, amén, Dios bendiga a mi hermano y amigo, el evangelista, Josué Meléndez, aleluya, amén, siervo, fuerte abrazo, aleluya, amén, salmo 147, versículo 3, amén, aleluya, jesiva, amén, esta poderosa escritura, amén, la palabra se lea en los nombres de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, y se ha visto el título, amén, de esta reflexión, aleluya, mi alma, adiós, amén, como sanar un corazón herido, aleluya, y vemos en la Biblia, amén, los evangelios que hablan de esta historia muy conocida, muy estudiada y muy predicada, amén, sobre la mujer del flujo de sangre, gloria a Dios, aleluya, vemos, amén, que si nos vamos al Antiguo Testamento, amén, y nos vamos al Libro de Levíticos, amén, hablando del flujo de sangre según la ley, amén, mosaica según la ley, amén, en los tiempos bíblicos, dice la Biblia, que, amén, una persona que tuviera esta situación, amén, de un flujo de sangre, se constituía una persona inmunda, tenían que separarla, amén, del campamento y del pueblo, hasta que esa persona fuera curado, o fuera, amén, sano de esa condición, gloria a Dios, aleluya, Dios bendiga a Eliomar Ruiz, Dios bendiga al Pastor Robles, nos vemos ya mismo, Pastor, amén, y las separaban, amén, aleluya, del campamento y nadie podía acercarse, amén, a una mujer que tuviera esta condición de flujo de sangre, amén, que en la actualidad se conoce como, amén, menstruación, aleluya, mi alma de la Dios, y se separaba, y que traía este flujo de sangre, aleluya, este flujo de sangre, amén, hacía que la persona se desanimara, amén, y viera, amén, que no tenía ayuda de nadie, aleluya, mi alma de la Dios, y eso provocaba, amén, porque el flujo de sangre representa, el flujo de sangre representa, amén, un corazón herido, aleluya, mi alma de la Dios, y esta mujer estaba herida, y no por un día, ni por dos, ni por tres, dice la Biblia, que esta mujer padecía de este flujo de sangre por doce años, aleluya, o sea, que llevaba con esta herida mucho tiempo, posiblemente ya se había acostumbrado al dolor de su herida, ya se había acostumbrado a vivir con este dolor, aleluya, ya que llevaba tanto tiempo, que la circunstancia le había hecho acostumbrarse al dolor, cuánta gente en este tiempo se ha acostumbrado a vivir herido, a vivir, amén, con ese dolor, amén, porque son tantos años buscando solución para ese dolor, para esa herida, y no la ha encontrado, amén, pero me gusta la actitud de esta mujer, amén, que se había regado por todas las ciudades, que había un hombre llamado Jesucristo, amén, que sanaba enfermo, que echaba fuera demonios, que perdonaba pecados, que había un hombre, amén, aleluya, que hacía cosas extraordinarias, y esto le activa la fe a esta mujer, le despierta la esperanza a esta mujer, de encontrar la solución a su herida, a su amén, a esa condición con la cual ella llevaba por tantos años, aleluya, mi alma de la Dios, no hay nada más lindo que entender, que no hay ningún método humano que nos pueda ayudar a sanar nuestro corazón, aleluya, que no sea por medio de Jesucristo, ya que él es el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá, amén, ir al Padre, sino por medio de Cristo, nadie puede ser sano si no es intervenido por el médico por excelencia, llamado Jesucristo, ya que él vino a sanar a los que estaban enfermos, y no a buscar los que estaban sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico, y me gusta, ¿por qué? porque aunque había una multitud que apretaba, amén, a Jesús, aleluya, y esta mujer no se podía acercar, porque si se acercaba, la podían apedrear, ya que esta mujer tenía una condición que le impedía poder estar cerca del pueblo, aleluya, y me gusta esta historia, porque esta historia, esta mujer se reta a ella misma, ¿por qué? porque ella va, mira lo que provoca la fe, la fe provoca en esta mujer del flujo de sangre, provoca, que no importando, la amenaza que ella pueda recibir, o las pedrara, porque así trataban a una persona que tenía flujo de sangre, aleluya, podía ser apedreado y muerto, según la costumbre judía, según la ley mosaica, aleluya, pero esta mujer, amén, sobrepasó los límites, y no le importó aún exponer su vida, mira lo que hace la fe, hermano, la fe sobrepasa, ay Dios mío, yo no sé si usted puede entender esta palabra, la fe provoca, hermano, amén, que tus limitaciones humanas, amén, se echen a un lado, y usted pueda, amén, moverse a buscar su milagro, a buscar su sanidad, esta mujer no le importó, que, amén, ya había gastado su energía, que había gastado todo su dinero, ya no tenía más salida, más esperanza, porque esta mujer había ido a todo lugar, a médicos, psicólogos, un montón de lugares, dice la Biblia, que gastó su dinero en tantos médicos, y su condición no había mejorado, al contrario, su condición había empeorado, porque tenemos que entender, que el único que puede trabajar nuestro corazón y nuestra vida, no es el médico, amén, es Jesucristo, porque la enfermedad que esta mujer tenía, no era física, era espiritual, aleluya, y la gente en este tiempo tiene que entender, que solamente para curar su condición, amén, de su corazón, no es con métodos humanos, los métodos humanos no solucionan nada, al contrario, los métodos humanos empeoran tu condición, tienes que entender, que el único que puede resolver el flujo que hay en ti, es Cristo, alabado sea el Cristo de la gloria, porque la condición de esta mujer, no era física, sino espiritual, aleluya, y me gusta, amén, la historia, amén, porque esta mujer dice por sus labios, una palabra de fe, aleluya, ¿por qué? porque la Biblia dice, y el apóstol Pablo habló, que esto no es por vista, esto es por fe, amén, y las palabras que llegaron a esta mujer, le despertó, amén, su esperanza, amén, que posiblemente ya la había partido, aleluya, y escuchar, amén, un hombre que sanaba enfermo, un hombre que perdonaba pecados, un hombre que restauraba la vida de aquella persona, que ya no tenía solución, amén, eso despertó en esta mujer de flujo de sangre, una esperanza, aleluya, como dice el libro de Pedro, primera de Pedro, amén, que es una esperanza viva, aleluya, Cristo es nuestra esperanza viva, hermano, como piedra angular, aleluya, mi alma adora al Señor, alabados a Dios, y dice la escritura, hermano, que esta mujer, no importando la multitud, amén, dice que se agachó, aleluya, se agacha, y va donde el maestro, y dice, por sus labios, esta mujer dice, si yo tan solamente tocar el borde del maestro, seré sana, seré salva, aleluya, porque no tan solo esta mujer recibe sanidad, sino que también recibe la salvación de su alma, alabados a Dios, y dice la escritura, según, amén, la vestidura, amén, costumbre judía, dice que el borde de Jesús, amén, la vestidura, al final, tenía unos flecos, amén, aleluya, y dice que los bordes representan los 613 mandamientos de la Torah, aleluya, o sea, que esta mujer estaba poniendo su esperanza, amén, en la palabra, porque los 13, amén, los 613 mandamientos, que eran los que Jesús llevaba en su borde, amén, aleluya, representa la palabra, o sea, aleluya, la Biblia dice, en el Salmo 119, versículo 105, lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino, o sea, que esta mujer había encontrado luz, había encontrado esperanza, amén, dice, es que si yo vuelvo a la Biblia, es que si yo vuelvo a la palabra, aleluya, y fue de rodillas, no tan solo ella declaró, amén, por su labio, amén, que si tan solo tocar el borde del Maestro, seré salva, seré sana, sino que esta mujer se movió porque la fe provoca acción, amén, porque la fe sin obra es muerta, aleluya, las obras no salvan, pero la fe provoca obra, ay Dios mío, aleluya, la fe, amén, provoca obra, aleluya, mi alma adora a Dios, y la obra provocó un movimiento en esta mujer y no se quedara estática, aleluya, mi alma adora a Dios, porque, amén, ella quería ser sanada, porque ella estaba cansada de vivir tantos años, fuera del campamento, tantos años, rechazada por el hombre, tantos años, amén, de codo, amén, a los hombres, no teniendo ningún recurso humano, no teniendo ninguna ayuda humana, solamente pudo encontrar la mejor ayuda que el hombre puede encontrar en esta tierra, que es la ayuda que todo ser humano necesita entender, amén, y es la mejor ayuda que el ser humano puede tener, aleluya, y es la ayuda, aleluya, que no hay ninguna ayuda como esa, hermano, que es la ayuda de la mano benéfica de Cristo, hermano, que no hay nada mejor que alcanzar, amén, amén, esa mano poderosa, que dice la Biblia que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, aleluya, y dice que esta mujer fue de rodillas, de rodillas, y toca el volte del maestro, fue escondida porque no podían los hombres, la multitud, poder ver a esta mujer, esta mujer fue de rodillas, representativo, hermano, amén, representativo, aleluya, mi alma de Dios, de oración, y toca el borde, los flecos, que dice la, amén, según la vestidura judía, son los 613 mandamientos, o sea, que está hablando de oración y de Biblia, oración y Biblia, ay Dios mío, aleluya, escucha esta palabra, fe, escucha esta palabra, tres puntos importantes para poder, amén, alcanzar la sanidad interior, sanidad en el alma herida, en el corazón herido, aleluya, fe, oración y Biblia, esta mujer, aleluya, la fe la provocó, amén, a orar, y la oración provocó, amén, que esta mujer, aleluya, a tocar el borde del maestro, los 613 mandamientos, amén, que representa la palabra de Dios, hermano, aleluya, mi alma de Dios, la Biblia, hermano, amén, que es la, amén, el camino a poder alcanzar la sanidad interior, la sanidad del alma del corazón, hermano, esta mujer, aleluya, mi alma de Dios, por medio de la oración, y por medio de la palabra, aleluya, alcanzó, amén, que Cristo la sanara, aleluya, porque lámparas a mis pies, tu palabra, ilumbrera a mi camino, cual era, amén, lo que alumbró el camino, esta mujer, a que ella pudiera encontrar el camino correcto, a ser sanada del corazón, la Biblia, aleluya, mi alma de Dios, no hay nada, nada, que nos pueda ayudar, a encontrar el camino verdadero, que no sea la Biblia, por eso la Biblia dice, en Juan 5.39, escudriñar las escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna, aleluya, o sea, que por medio de la escritura, podemos alcanzar la sanidad, aleluya, y esta mujer, amén, no tan solo oró, no tan solo oró, sino que tocó el manto del maestro, aleluya, mi alma adora al Señor, aleluya, y eso provocó en esta mujer, una sanidad en su corazón, herido, aleluya, que te quiero dejar con esta palabra, aleluya, que no hay nada más lindo hermano, aleluya, mi alma adora a Dios, que poner toda nuestra esperanza, y toda nuestra confianza, en ese Cristo maravilloso, ella se despojó de la multitud, amén, porque tenemos que entender, que para poder alcanzar sanidad en nuestro alma, en nuestro corazón, tenemos que quitar la mirada totalmente de los hombres, como hizo esta mujer, esta mujer se olvidó de la multitud, amén, y se enfocó en ese hombre, que tanto se hablaba en las aldeas, amén, que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios, que levantaba a los paralíticos, y que, amén, perdonaba pecado, llamado Jesús Cristo, que hizo esta mujer, se despojó, quitó su mirada totalmente de los hombres, aleluya, y una de las cualidades, principal, para alcanzar sanidad en el corazón, es, quitar totalmente la mirada, de los hombres, amén, muchas veces, ese es el obstáculo, que impide, que muchas personas, en este tiempo, alcancen sanidad en su corazón, porque ponen su mirada en los hombres, y no ponen la mirada, en Cristo, ya que la Biblia dice, amén, hebreo, 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autólico, sumador de la fe, aleluya, y eso hace, que tu fe mengue, que te desanime, y que te quedes estancado, sufriendo, y lamentándote, con tu herida, amén, cuando quitas la mirada, de los hombres, tu fe, amén, comienza, a vivarse, porque, porque tu fe alimentana, cuando te enfocas, en quien tienes que enfocarte, llamado, Jesús Cristo, esta mujer dijo, si yo voy a tocar, tan solamente, el borde del maestro, si eres sana, si eres salva, a ver, este problema que tengo, se mira, se me va a quitar, este problema, cuando yo alcance, a tocar, el borde del maestro, de Jesús, o sea, esta mujer, lo primero que hizo, fue, desenfocarse, de la multitud, a ver, y poner la mirada, en Cristo, para ella, recibir, el milagro, que tanto, ella, necesitaba, hermano, amén, aleluya, y te quiero dejar, con esta palabra, a ver, aleluya, mi alma adora a Dios, que para poder, recibir uno de los principios, para recibir, sanidad interior, es, desenfocarse, de los hombres, quitar, totalmente, los hombres, a ver, los ojos de los hombres, porque, nunca vamos, a ser restaurados, a ser sanados, ni a recibir, amén, aleluya, lo que tanto, necesita, nuestra alma, nuestro corazón, si, si no quitamos, la mirada, de lo terrenal, de lo, de lo, de, del humano, aleluya, si no quitamos, los ojos, de los hombres, nunca, recibiremos, sanidad interior, es el principio, el principio, que nos enseña, esta historia, aleluya, el principio, que nos enseña, esta historia, para hacer, para recibir, sanidad interior, es quitar, la mirada, de los hombres, esta mujer, de flujo de sangre, lo primero que hizo, para ella, llegar a un de Jesús, y para ella, tocar el borde, de Jesús, tuvo que quitar, la mirada, de los hombres, amén, y ese es, uno, de los principales, problemas, de esta sociedad, amén, que no puedes, recibir, sanidad interior, porque no, quitar la mirada, de los hombres, aquel me dio, aquel me dio, aquel me hizo, aleluya, y siempre, buscando excusas, en los hombres, para seguir, aferrado, a ese dolor, a esa herida, amén, y seguir, herido, y seguir enfermo, internamente, por causa, de una excusa, que ponemos, en los hombres, cuando los hombres, no tienen nada, para dar, la Biblia dice, puesto los ojos, en Jesús, no en los hombres, y esta mujer, entendió, claramente, que para poder, recibir, la sanidad, de su corazón, amén, que ella, necesitaba, de Jesucristo, era quitar, la mirada, de los hombres, aleluya, el apóstol Pablo, dijo, en Colosenses, capítulo 3, verso 2, puesta, la mirada, en las cosas, de arriba, y no en las de la tierra, dejándonos ver la Biblia, que para poder, nuestra alma, ser prosperada, ser restaurada, ser sanada, lo primero, que tenemos que hacer, es quitar, nuestra mirada, de los hombres, aleluya, esta mujer, nos enseña, amén, aleluya, que caminar, por fe, y no por vista, es caminar, conforme, amén, aleluya, a la convicción, de ella, tener una convicción fuerte, de que iba a ser sanada, curada, de eso se trata, la ferma, no estaba sana, pero ya ella, sentía la convicción, de que, tocando el borde, iba a recibir el impacto, del poder, que salió, amén, de Jesús, y al instante, fuera sanada, Dios bendiga a mi amigo, Giovanni Ramos, Dios te bendiga, un fuerte abrazo, Dios bendiga a la pastora Nidia, y Dios bendiga a los que se conectan, porque dice la Biblia, que Jesús dijo, alguien me ha tocado, de mí, ha salido virtud, ha salido poder, ay, 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 o sea, que esta mujer, provocó, que el poder de Dios, la visitara, pero como, como esta mujer, mira esta historia, hermano, que me impresiona, como esta mujer, provoca, que de Cristo, saliera virtud, aleluya, porque la fe, mira hermano, mira esto, aleluya, una fe genuina, una fe genuina, que tuvo, esta mujer, de flujo de sangre, provocó, que el poder, de Cristo, la tocar, y ella fuera sanada, hermano, mira que había, mucha multitud, que estaba tocando a Jesús, que lo estaba apretando, pero hubo un toque, muy diferente, hermano, porque, porque esta mujer, quitó todo lo humano, todo lo que podía limitar, a que ella pudiera, recibir sanidad, hermano, porque muchas veces, no podemos recibir, de Jesús, hermano, porque nuestra fe, muchas veces, nuestra fe, muchas veces, hermano, escuche bien esto, hermano, nuestra fe, muchas veces, está ligada, a lo humano, y la fe, no tiene nada, que ver con lo humano, amén, la fe, es un fruto del espíritu, y también habla, que es un don, del espíritu, hermano, aleluya, la fe, no es humana, y esta mujer, quitó todo, lo humano, amén, para que la fe, se activara, la fe verdadera, se activara, en ella, y el poder de Cristo, tocara su, su, su condición, y ella pudiera ser sanada, guau, que te quiero decir con esto, por eso la Biblia dice, hebreo, 11, verso 6, que sin fe, es imposible, agradar a Dios, que el que se acerca a él, ay Dios mío, escuche esto, el que se acerca a él, créale, que le hay, y que es, ganar donador, ay Dios mío, de los que le buscan, ay, 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 una fe, genuina, aleluya, es una fe, que no está, amarrada, o ligada, a nada, humano, aleluya, por eso, me gusta, amén, la Biblia, porque cada hombre, o cada mujer, que fue plasmado, o plasmada, en Hebreo 11, que habla de los héroes, de la fe, fueron hombres, que caminaron, amén, con una fe, muy poderosa, que agradó a Dios, los héroes de la fe, amarrada, porque fueron héroes de la fe, porque fueron hombres, que aprendieron, a caminar, amén, no en lo humano, sino, en lo espiritual, a caminar, en el espíritu, aleluya, y al maduro a Dios, porque, amén, el evangelio, no tiene nada que ver, con lo humano, amén, y la fe genuina, se activa, en uno, cuando uno, se desprende, de todo, lo humano, de todo, lo terrenal, por eso, muchas veces, no vemos, el resultado, donde los oramos, esta mujer oró, y que fue su resultado, el resultado, de esta mujer, fue, que recibió, lo que estaba orando, amén, porque, porque su fe, era una fe, una fe genuina, una fe, que no estaba, puesta, en las limitaciones, y estaba puesta, en nada, humano, sino, que era una fe, totalmente, puesta, en Cristo, hermano, y eso, provocó, el milagro, en esta mujer, amén, usted quiere recibir, sanidad en su corazón, amén, tiene que desprenderse, totalmente, de todo, lo humano, esta mujer, se desprendió, de la multitud, no le importó, la multitud, ella lo que estaba, enfocada, era en su sanidad interior, amén, y eso, es lo que tenemos, que entender, amén, el enfoque, el enfoque, es muy necesario, para recibir, sanidad interior, no puede haber, sanidad interior, si no hay enfoque, amén, enfoque, en que, en lo que si, merece, tener nuestro enfoque, en quien, en Cristo, aleluya, esta mujer, no se enfocó, en otra cosa, que no fue, en Cristo, por eso, el poder, maravilloso, de Cristo, se activa, y al instante, esta mujer, recibe sanidad, y también, la salvación, de su alma, porque Cristo, no tan solo, la sanó, sino, que también, la salvó, aleluya, y eso, lo provocó, una fe, que no estaba, amarrada, a nada, humano, hermano, amén, nuestra fe, no puede estar, amarrada, a la duda, amarrada, amén, aleluya, a las limitaciones, que podamos, encontrarnos, en el camino, amén, la fe, sobrepasa, todo, amén, lo humano, hermano, amén, aleluya, por eso, la Biblia, nos manda, a tener fe, hermano, porque la fe, si tuviera, no fe, como un grano, de mostaza, dile, esa montaña, muévete, de aquí, para allá, y se moverá, hermano, y nada, o será imposible, esto es palabra de Dios, y no palabra de hombre, hermano, amén, así que, medite, en esta palabra, amén, que mientras oraba, amén, el Señor me ministraba con esto, amén, y sentir compartir, esta pequeña reflexión, a ver, cómo recibir, amén, aleluya, sanidad interior, cómo te das cuenta, que una persona, todavía, está sangrando, en su interior, aleluya, por su forma, de caminar, y por su forma, de expresarse, de hablar, aleluya, son dos cosas, muy claves, que representa, y que te deja ver, que todavía, en su interior, no hay sanidad, amén, porque una persona, que es sana, amén, aprende a hablar, con sabiduría, y aprende, a caminar, con madurez, con postura, pero el que no ha aprendido, o el que no ha entendido, cómo ser sanado, amén, siempre, lo va a reflejar, en su conducta, y en su forma, de hablar, amén, aleluya, así que, recibe, este, pequeño, amén, reflejante, acción, amén, en el nombre de Jesús, así que, llévenme en sus oraciones, ya que ahorita, amén, a las 7, comienza, amén, aleluya, la campaña, misionera, acá, en Filadelfia, amén, cuento con sus oraciones, ya que estaremos, hoy, viernes, mañana, sábado, y el domingo, con el favor, del Señor, del Señor, en esta, hermosa, campaña, misionera, amén, acá, en el estado, de, Filadelfia, así que, Dios los bendiga, Dios los guarde, recibe, este, esta reflexión, y medita en ella, amén, que mientras oraba, y meditaba aquí, en el hotel, mientras, ya, preparo todo, y me voy, preparando, para ya ahorita, salir, al primer día, de campaña, misionera, esta palabra, amén, me retumbaba, en lo más profundo, de mi corazón, amén, así que, amén, reciba, esta enseñanza, poderosa, y esta palabra, hermano, amén, ya que, amén, era algo muy clave, que el Señor, me ministraba, hermano, amén, porque mucha gente, todavía, sigue herida, amén, y no, ha recibido la sanidad, que el Padre, tanto, anhelo, darle, porque su fe, todavía, no ha sido una fe, espiritual, sino, es una fe, humana, como humana, que la fe, está ligada, a lo humano, a las limitaciones, y a lo humano, y usted tiene que entender, que la fe, no tiene nada que ver, con, lo humano, amén, porque esto es por fe, y no, por vista, amén, esta mujer, para ya cerrar, recibió, la sanidad, en su corazón, porque su fe, ella se desprendió, de todo, lo humano, no importando, la multitud, que estaba apretando a Jesús, ella decidió, tocar, el borde, de Jesús, dejándonos ver la Biblia, amén, que los mayores milagros, se reciben, cuando, nuestra fe, es una fe, espiritual, y no una fe, humana, amén, como humana, una fe, amén, que decimos, tenemos fe, pero es una fe, que tiene limitaciones, amén, si yo creo, yo tengo fe, pero ponemos, excusas, y dudas, y las cosas que vemos, amén, las añadimos a la fe, y la fe, no tiene nada que ver, con lo que vemos, ni por lo, ni, ni, por lo que oímos, amén, porque la fe, no es humana, amén, es espiritual, y esta mujer recibió, lo que recibió, porque se despojó, de lo humano, amén, usted quiere ver, a Dios, haciendo grandes cosas, en su interior, aprenda a tener, una fe, espiritual, y no una fe humana, porque la fe humana, no, nos estanca, y nos limita, a alcanzar, la salida interior, que tanto, el ser humano, necesita, amén, la restauración, de un corazón herido, tiene que ver, con nuestra fe, amén, y es una fe, que está solamente, puesta, en Cristo, Jesús, como hizo esta mujer, la fe, la impulsó, a moverse, amén, y esa fe, hizo, que ella, recibiera, su sanidad, amén, así que Dios lo bendiga, Dios lo guarde, amén, llévenle sus oraciones, ya que esta noche, estaremos predicando, primer día, de campaña, misionera, acá, en el estado, de Filadelfia, yo lo bendiga, Dios lo guarde, un fuerte abrazo, pueblo, reciba, esta, palabra, que el Señor, me regaló, en esta, preciosa tarde, amén, amén, vea de nuevo, desde el principio, este video, y reciba, esta, reflexión, yo lo bendiga, y Dios lo guarde, y Dios lo guarde,